Estamos en la intersección de Avenida Italia y Centenario. Se está trabajando en este proyecto, nos recibe el arquitecto Gustavo Carballo. Muy buenos días. ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? ¿Cómo vienen los avances de la obra? Básicamente, si bien la obra comenzó el lunes anterior, el 18, desde el punto de vista contractual, ayer se firmó el acta de inicio, con lo cual los plazos empiezan a correr a partir del 21. La idea un poco es explicar en rasgos generales todas las etapas de obra, que en definitiva son tres grandes etapas. La etapa cero, que le llamamos nosotros, que es la etapa de trabajos en algo, entre 8 de octubre y Avenida Italia, con unas obras complementarias, que son en Brito Foresti, una apertura de cantero, y unas canalizaciones que se van a hacer en Ricaldoni. Entonces, esa etapa, que es la cero, que nosotros le llamamos, básicamente son cuatro meses de obra, pero particularmente los desvíos en esa zona van a empezar luego de turismo, a partir del 22. A la fecha, lo que se está haciendo durante estas semanas previas al turismo, lo que se va a hacer es cateos para ubicar exactamente el lugar de los servicios, con algunos corrimientos que va a haber de oce, gas y demás, y lo que se va a hacer son las extracciones de los árboles y corrimientos de algunos de esos árboles que seguramente vayan donde define la intendencia y que van a ser posiblemente en el parque. Una vez terminada esa etapa cero, que en principio sería sobre fines de julio, comenzaría la etapa fuerte de la obra, que es la construcción del túnel, con sus desvíos que se van a estar anunciando en forma particular. Y luego, una tercera etapa, sobre el final de la obra, que sería la construcción de los pavimentos a nivel de Avenida Italia, entre Albo y lo que es el Hospital de Clínicas. ¿Por qué se toma la decisión de construir este túnel? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales? Los objetivos, en realidad, yo los hemos explicado en algunas oportunidades. Básicamente, tal es un punto con una congestión que todos conocemos, y la idea es mejorar los tiempos de desplazamiento en la zona, los tiempos de espera, disminuir la contaminación, y sobre todo apostando a lo que es la disminución de los tiempos de desplazamiento en el transporte colectivo. ¿Cuánto tiempo va a llevar esta obra, si tiene prevista? La obra está prevista con un plazo de 16 meses. Entonces, eso es un ideal, en ese plazo no están contados días de lluvia, paros, etc. Pero bueno, sí está programada, y la idea es, segundo semestre del 2020, que esté finalizada. Entonces, reiteremos, aquí en el punto que estamos, en Avenida Italia Centenario, ¿cuándo se estaría cortando el tránsito para que ya tengamos la precaución? En realidad, en toda la zona, no se va a cortar el tránsito, siempre va a haber circulación, inclusive, cuando se construya el túnel, con el sistema de muros colados. ¿Por qué? Porque el túnel, lo que se hace es construirlo dentro del cantero existente. Entonces, las circulaciones, tanto en Avenida Italia como por Centenario, en sus distintas etapas, de esa etapa 1 que yo decía, siempre va a haber circulación prevista, con unos desvíos que se prepararán oportunamente, con la adecuación de pavimentos y demás. Pero la circulación, eso lo hemos aclarado en algunos programas, la circulación por Avenida Italia, si bien se va a reducir la cantidad de sendas, en definitiva se va a mantener. Porque además, no podríamos hacerlo por el clínica, se va a entrar al hospital y demás, ¿no? Perfecto. Bueno, un estimado entonces de 16 meses de trabajo, estaremos siguiendo todo este trabajo que se está haciendo aquí. Muchísimas gracias por recibirnos y ya veremos cuáles son las novedades. Por favor, hasta luego. Muchas gracias.